Música Agrovisión, su aliado en el campo Bienvenidos amigos una vez más a su programa Agrovisión, su aliado en el campo Hoy nos encontramos acá en las instalaciones de Copetarrasú En un sector de la tostadora perteneciente a la cooperativa Estamos en compañía de Wendy Campos Wendy es la gerente del producto terminado para Copetarrasú Bienvenida Wendy Muchas gracias y muy buenos días a todos allá en sus casitas Bueno hoy vamos a tocar un tema referente a lo que es la parte de la gran gama de productos Y subproductos de café que tiene Copetarrasú Ya que muchos desconocemos la totalidad de estos productos Es importantísimo poder recalcar y tomar en cuenta ciertos aspectos Que Wendy nos va a mencionar en bloques más adelante Sobre todo los productos que ofrece Copetarrasú en el mercado Tanto nacional como internacionalmente Como ustedes lo ven acá, bueno vemos la gran cantidad de tipos de subproductos Con los que nosotros tenemos Voy por citarles algunos Un sirope de café Harina de pulpa de café Cápsulas de café verde Wendy en base a eso ¿Qué características tienen estos productos para nosotros? ¿Qué ventajas tienen para el consumidor final? Sí, tal vez algo muy importante es que En el caso de Copetarrasú ha venido en un proceso de transformación Y como bien lo mencionaba el compañero Paul No solamente digamos se está trabajando la línea de café tostado Que sigue siendo pues la base fundamental del departamento Sino que también le damos soporte al área de investigación y desarrollo En cuanto a la conformación de los productos finales Que vienen como dentro de la línea de lo que son subproductos ¿A qué llamamos nosotros subproductos? Bueno, llamamos subproductos Al detalle de los productos que vienen No necesariamente del grano de café verde Sino que vienen de la pulpa, del musílago, del jugo de la pulpa En fin, de la utilización del 100% del fruto del café Que la idea con esto es no utilizar solamente el café verde Que es un 45% del fruto de café Sin utilizar el 100% del fruto Dentro hay una parte de esta línea que es la pulpa En el caso de la pulpa nosotros hemos venido trabajando En lo que es la parte básica Lo que es la cáscara de café Que se puede utilizar en infusiones Se puede utilizar como aditivos también en otros productos Y después esta pulpa también la tenemos en presentación en polvo Que es la línea en polvo que nosotros le llamamos el Ari Café El Ari Café es una harina O a mí tal vez no me gusta decirle solamente harina Porque cuando nosotros hablamos de harina Nos imaginamos solamente una mezcla para poder preparar Pues panes o repostería Y no necesariamente Esa es una mezcla especial ¿Verdad? Que sí sirve, claro que sí Para toda la línea de panadería y repostería Pero también es muy importante digamos Como mezcla para batidos Aditivo a otros productos También en toda la línea de cosméticos En fin, hay diferentes usos que se dan ¿Y por qué es importante o por qué se está promoviendo este tipo de subproductos? Bueno, porque tiene ciertas características nutricionales Que se forman a través de ciertas características o componentes químicos Que le dan esa fortaleza ¿Y cuáles son? Bueno, mucho es el tema de la fibra El tema que es muy alta en hierro Muy alta en potasio Y llega a ser por eso Un producto pues importante Dentro de la línea De la conformación de una tabla nutricional O del plan nutricional de una persona Además, bueno, también hay otros productos Que se crean también a base de la pulpa de café Como lo es el sirope El sirope de café Es un sirope que utilizamos nosotros en las cafeterías De la cooperativa Donde normalmente nosotros conocemos esos siropes Que son con sabor a menta Siropes con sabor a... Bueno, a... Chicle, naranja Chicle, naranja, veiles En fin, diferentes sabores Entonces nosotros hemos creado ahí un producto base Que es el que es con sabor a café Y este sirope lo utilizamos para preparación de bebidas Como capuchinos, los mocachinos, bebidas frías Algo muy importante es que el porcentaje de azúcar En este sirope es casi la mitad De lo que normalmente nosotros encontramos En los siropes que están en el mercado Lo cual también pues llega a dar su aporte Dentro de la línea nutricional Bueno, automáticamente viene siendo Este, un producto más saludable Y con un diferente, tal vez un sabor exótico A lo que ya nosotros comúnmente podemos tener Wendy, en el caso de la harina Este, bueno Se sabe que viene de lo que es la pulpa de café ¿Qué tipo de sabor le podría dar ella a una mezcla? Por ejemplo, una arepa O donde uno lo quiera utilizar Da un tipo de sabor específico Sabe a café, no sabe a café Sí, es algo interesante Porque normalmente cuando nosotros lo promovemos Las personas dicen ¿Y sabe a café? Pues no, no necesariamente Tiene un sabor Muchos productos integrales Por ejemplo Cuando usted compra una galleta que es integral Ese tipo de saborcito que le queda Es el que se da Es una mezcla entre dulzor y un amargo también Que se puede encontrar Entonces no necesariamente es que le va a dar el sabor al café Sí, pues tiene una cierta incidencia Ese amargo y ese dulzor que se mezcla Pero tiende más a un sabor característico de productos integrales Integrales, o sea, más saludables por así decirlo La gente siempre como que logra asociar lo que es integral a saludable Generalmente Sí, es interesante Hay personas que O dentro de la línea de productos cuando son integrales Pues que tiene ese concepto de que es para el bien de su salud Realmente esta harina Pues también algo muy importante es que es libre de gluten Entonces entra ya dentro de un segmento también especial Un grupo de mercado en específico Y bueno, hemos hecho actividades con diferentes grupos acá en la zona Capacitaciones Donde vienen las señoras, los señores y pueden aprender a hacer recetas Por ejemplo, han hecho empanizador Por ejemplo, entonces hacen su pollito y crean un empanizador con esta harina Han hecho mezclas para salsas, para aderezos en ensaladas En fin, tienen muchísimos usos dentro de la cocina Y como decía también dentro de otras áreas como son cosméticos Uno de los productos que generalmente a la gente le llama bastante la atención Por sus características relacionadas a la salud Son las micro cápsulas de café verde ¿Qué características tienen esas cápsulas? ¿Para qué público iría dirigido? ¿Cuáles son las funciones que ellas tienen en cuanto a lo que es la nutrición? En este caso humana Claro, bueno, recordemos y hablemos de cápsulas Pero hablemos también del polvo, más bien de café verde Porque hay personas que normalmente cuando le hablamos de cápsulas Ya hay una barrera, ¿verdad? Porque no a todos nos gusta consumir pastillitas o consumir cápsulas Entonces digamos, aparte de las cápsulas, pues también lo tenemos a la venta en lo que es el polvo En paquetitos con el polvo Ahora, características de este producto es que se enfoca en dos áreas principalmente Uno que es el activador de metabolismo y el otro dentro de la parte energética Recordemos que el café verde es muy alto en diferentes áreas Como por ejemplo el ácido clorogénico Es muy alto en el tema del porcentaje de cafeína Lo cual llega a trabajar dentro de la línea o de una incidencia en el tema de activación de metabolismo Por eso es que se promueve dentro de esas dos áreas principalmente Energético y que sea un producto también activado en metabolismo Que son características propias ya de los componentes sencillos del café verde Que la idea con este tipo de productos es también poder extraer y poder utilizar esos productos De la mejor forma antes de tostarse Igual tienen un proceso bastante engorroso, ¿verdad? Hay una selección del fruto que se hace independiente Hay todo un proceso de secado, hay un proceso de desinfección Que se trabaja y en algunos casos estas cápsulas también incorporan pulpa Entonces no solamente, que es la cápsula de café integral Se dice integral porque no solamente trabaja el café verde sino la pulpa también Bueno, vamos a ir a unos comerciales y pronto regresamos con Agrovisión, su aliado en el campo Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo Hoy acá en presencia de la gerente de producto determinado, Wendy Campos En las instalaciones de la tostadora de Copetarrasú, ubicada en el Marqués Estamos comentando un poquito acerca de sus productos o derivados que podemos nosotros sacar y comercializar En base a los residuos que quedan del procesado de café Esto es importantísimo ya que nosotros algo que generalmente hace años atrás se desperdiciaba, se botaba Generaba un problema ambiental, nosotros ahora lo estamos pudiendo transformar en un producto de calidad, saludable Con un buen impacto y también generando remuneración económica a todos los asociados de la cooperativa Que eso es parte importante En este bloque vamos a hablar un poquito más sobre lo que son ya los productos de café que tenemos nosotros como Copetarrasú Las marcas, diferentes marcas, características de los diferentes cafés Bueno entonces, en base a eso, que líneas o que marcas tiene Copetarrasú Tanto a nivel nacional, que más se comercializan Tal vez nos puedes decir las características que tienen ellos, los diferentes procesos que llevan Para que la gente sepa, por ejemplo, cuando compra un paquete de pastora ¿Qué se está tomando? ¿Qué puede esperar de esa taza que él vaya a hacer o ella vaya a hacer de café? Tanto así, porque hay gente que por sus diferentes gustos les gusta tal vez un tos de medio, un tos de claro Un café tal vez un poquito más mieloso Entonces, usted que es la experta en esa parte, tal vez nos pueda comentar más sobre eso Sí, claro, con mucho gusto Tal vez podemos nosotros visualizar dentro de la línea de producción de café tostado Es toda una cadena Dentro de esa cadena de producción, pues hay muchísima participación De lo que son las variedades, por ejemplo, de café Lo que son los procesos Hay algunas calidades que nosotros manejamos Procesos lavados, procesos mieles, procesos naturales Incluso el año pasado empezamos a trabajar algunos procesos anaeróbicos Que nosotros hacemos las compras directamente al área de beneficio de la cooperativa también Y posteriormente, pues esas materias primas se transforman Lo que hacemos es definir un perfil Se le da un perfil a cada uno de los productos Donde ese perfil le dice, bueno, el tipo de variedad del producto De la materia prima, las características organoléctricas o características de tasa Pues que tienen que tener Y posteriormente viene un perfil de tueste también Que ahorita voy a sacar un ratito nada más para comentar sobre esa parte Que es muy importante Porque normalmente nosotros tendemos a tener Podemos tener un muy buen café Pero si hacemos un mal tostado Pues echamos a perder realmente el esfuerzo Que ha venido haciendo tanto el productor Como el área de beneficiar Entonces por eso es muy importante Dentro de esta parte que todo se vaya uniendo La cooperativa tiene diferentes marcas Dentro de estas marcas está la Pastora Tarrasú Que históricamente, bueno, y ahora que se va a cumplir el 60 aniversario Fue la primer marca que se utilizó para la línea de exportación La Pastora Tarrasú nosotros la incorporamos en la línea de café tostado Hace más de 15 años Y ha venido trabajándose en diferentes formatos Tenemos Pastora Tarrasú en tueste medio Pastora Tarrasú expreso Tueste oscuro Y tueste medio en grano También tenemos la línea de lo que son los productos Buendía Buendía se segmenta en dos áreas Uno lo que son productos tradicionales Que está el Buendía tradicional en sus diferentes presentaciones Y lo que es el Buendía gourmet Que también tiene diferentes presentaciones Y una de esas es los drips Que hemos venido pues también trabajando en diferentes segmentos Y está el Buendía Reserva Además de la marca Buendía Pues también se han venido trabajando otras marcas En la línea por ejemplo de productos Boutique Que hablamos ahí de lo que son el café Marqués Que ahí lo que trabajamos son micro lotes Son procesos en específico Tuestes muy muy seleccionados Muy exóticos podemos decir Y también hay otra marca Pues que manejamos más en la línea institucional Que es lo que es el perla de oro Entonces básicamente en cuanto a marcas Es como lo tenemos segmentado En resumen existe una línea clásica Una línea gourmet Una línea premium Y una línea boutique Dentro de esas cuatro áreas Es donde se ubican pues cada una de estas marcas Como les decía anteriormente Siempre es muy importante Desde la materia prima Cuando se selecciona Nosotros tenemos en el departamento de control de calidad nuestro Donde seleccionamos las materias primas Pues que vamos a comprar A la misma cooperativa Y una vez que tenemos esas materias primas Pues empieza el proceso ya de tostado La línea de tostado es bastante importante Porque como les decía anteriormente Puede influir para bien o para mal En el producto final que se está trabajando Normalmente los tuestes que nosotros manejamos acá Son tuestes medios, claros en algunas áreas En algunos productos, perdón Y tuestes oscuros en algunos otros La línea de tueste en sí es bastante interesante Y que ojalá nosotros pues podamos cada vez ir conociendo Porque es totalmente Totalmente no solo el arte de tostar Como muchos le hablan Sino también la parte científica del tostado Y es que cuando el café en verde Ingresa a la parte de tostado Hay diferentes procesos o reacciones químicas Que se generan Tenemos el tema de procesos meiliar Tenemos la línea de Por ejemplo caramelización Tenemos virólisis Digamos tenemos varias reacciones químicas Y hay una transformación del grano Que cambian Sus características físicas O sus características químicas Que pueden ser Algunas podemos observar Y algunas que no nos imaginamos Que están sucediendo Entonces cuáles son algunas reacciones Características físicas Bueno que cambia de color O sea algo físico Algo visual que podemos ver El tema del granito Se hace un poquito más grande Entonces ahí estamos hablando Ya de la densidad del grano Hay una parte visual Que se puede lograr también Y el tema de porosidad Después hay otras reacciones químicas Que nosotros no valoramos Que es la pérdida de peso El tema de la humedad El tema de la creación De los componentes volátiles Que son los que nos generan el aroma Recordemos que en la línea de café verde Nosotros podemos apreciar Entre 300 y 400 aromas En la línea de café tostado Después de este proceso O durante este proceso Se transforman Y tenemos más de mil aromas Que podemos apreciar Entonces todo eso pasa Mientras se está creando La línea de tostado Dependiendo de la temperatura Dependiendo de los procesos de tostado Hoy día está muy desarrollada La tecnología en la línea de tostado Anteriormente conocíamos Dos tipos de tostados Que eran los más clásicos Por decirlo así Que era largo tiempo Baja temperatura Y alta temperatura Corto tiempo de tostado Eran como las dos bases Que se utilizaban Hoy día existen equipos Muy desarrollados Donde nosotros podemos crear Las curvas de tueste Donde le decimos Bueno vamos a arrancar A tal temperatura Durante tanto tiempo Podemos hacer un pico Podemos hacer Esta Encontrar Por ejemplo En el caso de las tostadoras Icagua Hay bibliotecas Donde usted puede comparar Los tuestes Tuestes de campeones baristas En otros países Ver cual fue el tueste Que utilizaran En un café geisha Puede usted hacer El experimento acá Con una misma calidad Trabajar diferentes tipos De tueste Y cambian las características De tasa Bastante Recordemos que tueste Más claro Normalmente intensifica La línea más De los ácidos La línea más De los florales Y esto Y entre el tuestecito Sea más oscurito Entonces vamos a intensificar Más los sabores caramelizados Más los sabores achocolatados Los amargos también Chocolate amargo Dos preguntas en base a eso Para nosotros pasar De un De un De un Tostado claro A un tostado oscuro La diferencia Va a ser el tiempo Eso depende Va a depender Este Porque como decía Nosotros podemos tener Un tueste oscuro Que podemos hacer A una temperatura baja Por mucho tiempo O podemos tener Un tostado oscuro También Que es más de golpe Que arranca con una temperatura Alta Y un tiempo Mucho más corto Pero sí Definitivamente Digamos Si siempre vamos a trabajar O las máquinas No son Dentro de la parte electrónica Adaptadas A una curva De tueste Sí Definitivamente Digamos Los tuestes oscuros Van a durar un poquito más Que normalmente salen De Escuchamos el primer crack Y pasa un tiempo Para poderlo sacar Y después pues tenemos Los que son tuestes claros Que son mucho más Mucho más rápidos Pero tampoco podemos Sacarlos muy rápidos Si la temperatura es baja Porque es lo que Dentro del mundo comercial O cuando las personas Lo prueban Dicen Mira está pasmado Que usted no le siente Y realmente más bien Le mataste Las principales características Bueno Totalmente La parte De lo que es tostado Siempre va a ser Una ciencia por aparte Tengo varias preguntas Pero las voy a hacer En el próximo bloque Vamos a hacer unos comerciales Y volvemos con Agrovisión Suallado en el campo Continuamos con Agrovisión Suallado en el campo Hoy con un tema Bastante interesante En compañía de Wendy Campos Que es la gerente De Producto Terminado Con Petarazú Hablamos un poquito Sobre sus productos de café Sobre ya productos Derivados directamente Del café Marcas Características En base a eso Wendy Tal vez Una duda que yo tenía Y que tal vez Mucha gente también Que a veces piensa Que tal vez Un tostado claro Uno no puede obtener Un café fuerte O más bien Que un café Con un toste oscuro Es demasiado fuerte Y no se puede tener Un café ralo Por así decirlo A la gente que tal vez Por gusto no le guste Que tan cierto es eso O que de verdad Es lo que determina Que un café sea fuerte O en su caso ralo Como nosotros lo llamamos Claro Bueno Todo tiene siempre Sus variables ¿Verdad? Entonces Y son como parte De una cadena Para poder tener Un cafecito ralo O un cafecito fuerte Si hay una incidencia En el tema Del tueste Que normalmente Digamos Se recomienda O se trabaja En lo que son Microlotes Y todos estos Tipos de café Con variedades Más exóticas O procesos más exóticos Se trabajan En tuestes No tan oscuros Para poder resaltar Esas características Pero normalmente Son cafés Más livianos Más livianos En el aspecto De que Van a ser Como ese vino Que usted saca Cuando vienen Las visitas Entonces va Va a ser Mucho más aromático Pero es un cafecito Más livianos Los cafés Más oscuros El café más oscuro Pues es aquel café Que definitivamente En la taza Si va a incidir Es un café Un poquito más fuerte Pero no necesariamente Es que tienen que ser Tuestes oscuros Oscuros Porque si no Vamos a tener Más bien Lo contrario Vamos a tener Una taza Que en lugar de Darme características Buenas En la línea Organoléctrica Me va a dar Sabores Que no son deseables Entonces todo es un componente Pero si hay una incidencia En la línea de tueste Que eso pasa mucho Por ejemplo En los expresos La gente cree Que un café expreso Es un poquito de café Que es súper fuerte Y es un tueste italiano Quemado Y realmente no es eso Nosotros En un expreso Vamos a valorar Otras características Y normalmente Son tuestes medios Vamos a valorar La crema Vamos a valorar La mezcla Entre el amargo Y el dulzor Vamos a tener Ciertas características Pero que no solamente Me las va a dar El café Sino que las va a dar La composición La forma en que Usted va a preparar El expreso La presión Que tenga la máquina La compactación La cantidad de café También que le vayamos A colocar Digamos Son variables Que al fin y al cabo Tienen muchísima incidencia En ver si Si el cafecito Que nos vamos a tomar Es realito O es un café más fuerte Eso se da mucho En las casas O inclusive En las mismas instituciones Este Que dependiendo Quien haga el café Que la misma Marca de café El mismo tueste de café Dependiendo Quien lo haga Usted le dice Que raro Cuando lo hace Luisito Me sabe rico Pero cuando lo hace Anita No me gusta Es porque también Hay una variable Que es importante Que es la dosificación Bueno Uno de los productos Que usted mencionó Es anteriormente Ya como producto Directo derivado De lo que es Todo el proceso De café Son los dris Lo tenemos acá Tal vez Bueno Usted nos va explicando Más Un poquito más Que es este tipo De producto Y mientras usted va Explicando Me suciena la taza Y yo lo voy Tratando de ir colocando Para que la gente Vaya viendo Qué es el producto Y tal vez usted Nos diga Cómo se utiliza Claro Bueno Los dris Son una presentación En especial Que se maneja Ahorita lo tenemos Dentro de la marca Buendía Gourmet Y Buendía Reserva Y el dris Básicamente Es aquel producto Que nosotros hacemos Para presentación individual Entonces viene la bolsita Que es como esta Como la tiene El compañero Paul Se le desprende La parte de arriba Y ya posteriormente Se adapta Se coloca en la tacita Y es un chorreado personal Le colocamos el agüita Encima Y lo que estamos haciendo Es un proceso De chorreado Personal Que lo podemos utilizar En lo que son Los hoteles Muchas veces Uno va a un hotel De montaña O de playa O incluso En las ciudades Cerca de los hoteles De los aeropuertos Perdón Se utilizan mucho Se llega a la habitación Entonces está el cafecito Entonces en lugar De utilizar una máquina De cápsulas O esto También hay personas Que utilizan Este tipo de producto O que usted va de viaje Entonces se lleva Su cafecito Porque no sabe Cómo va a ser el café En el otro lugar Donde usted va a ir ¿Verdad? Entonces usted siempre Anda el café con usted Y no echa a perder Un montón O no tiene que hacer Mucha cantidad Sino que es la tacita De café Exactamente Ese era el punto Que tal vez yo le quería tomar Para los que a veces Somos un poquito delicados En lo que es el tema de café Y tal vez andamos paseando En otro lado Este Y llevar una cajita Desde Lutrix De Copetarrasú Café Buendía Y ya usted sabe Que por donde quiera que ande El café que se va a tomar Y otro punto También que me pasa a mí De manera personal Es para los que vivimos solos Y tal vez no hacer Tanto enredo Es mucho más fácil Poder Este Tener acceso A este tipo De producto Que es mucho más fácil Bueno En base ya A lo que son La gran gama De productos Y sus productos Que tiene Copetarrasú Este Donde la gente Puede adquirir La mayoría De la gama De estos productos Bueno Acá en la zona Nosotros sabemos Que tenemos los super De la cooperativa Pero De manera nacional Este Cuales son Tal vez nuestros Principales Compradores Y distribuidores De café Hay ciertas marcas Que tal vez se distribuyen En algunos Comercios En otros no Entonces Donde tal vez la gente Puede adquirir La mayoría De estos productos Sí Bueno El café Se vende Y algunos De los subproductos También En lo que son Los supermercados De la cooperativa En las cafeterías De la cooperativa También En los diferentes puntos Y a nivel nacional Pues se maneja Principalmente En la línea De cadenas En lo que es Productos retail En lo que es Walmart Lo que es GESA O lo que es Mega Super Y posteriormente Todo lo que es El segmento De los supermercados Que entra dentro De esa parte Lo que son pulverías O algunos abastecimientos A nivel nacional Más sin embargo Hay un sector Que nosotros Nos enfocamos mucho Que es toda la línea De orecas La parte institucional Que es como la parte Más fuerte Que hemos venido trabajando Y también Un porcentaje menor Pero se ha venido Tratando de desarrollar Principalmente En la línea De subproductos Que es en la línea De exportación Bueno Nosotros también Como Copetarrasú Se tienen hangares La gente A veces que llega aquí Y cree que Copetarrasú Tal vez no tiene cafeterías Pero si las tiene ¿Dónde se encuentran estas? ¿Se puede encontrar Toda la gama De los productos O solo algunos O solamente bebidas? Sí Bueno Nosotros tenemos Un concepto De cafetería Que es un concepto De cafetería Donde se puede adquirir Un muy buen café Pero también A precios accesibles Entonces estamos Ubicados uno En lo que es La Musoc En San José Frente al Hospital La Caribe Estamos acá Un kiosquito De café Frente al supermercado De La COPE Tenemos lo que son Los hangares Que se utilizan Son puntos de venta De café Para llevar en la UCR Y muy pronto Estamos con un proyecto Que se va a desarrollar Si Dios quiere Pues en otro En otra de las provincias Acá en Costa Rica Que se va a estar Pues dando información Más adelante Está bien Bueno Ya conocimos un poco Sobre lo que son Los productos Directamente derivados Del café Y sus productos De café Para transformarlos En una materia prima Y poderles darle Un valor agregado Muchas gracias Wendy Por la información Por todos los datos Que nos presentó hoy No, con mucho gusto Siempre es un placer Y más bien Desearles lo mejor En este programa Y por supuesto A todas las personas Que participan En diferentes áreas Dentro del mismo Nos vemos En un próximo programa De agrovisión Sua Leado en el Campo Agrovisión Su Aliado en el Campo Agrovisión